¡Piu, piu! ¡Hurray! DJ Arby, el papá de los DJs El de la música sabrosa El que te entretiene ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora todos son DJ programadores Picoqueros y hasta coleccionistas Les voy a aclarar algo Esto no se aprende Esto nace y viene en la sangre Te lo dice su papá DJ Army El Flaco del Swing DJ Army El papá de los DJs El de la música sabrosa El que te entretiene ¡Suscríbete al canal!